Música, maestro Que bonitos temas de recuerdo para que todo el mundo vele y goce Se llama, se titula, el incondicional La música, la música grabada, la música bachata para que todo el mundo vele y goce Música, maestro Solamente para morados Y la música romántica Bienvenidos Para mi amor, Giselle Presente con nosotros Música, maestro He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo, tres veces luchando por tu alma Venga los saludos para Pari Lupita Suriel Gómez Pérez Acamacho Quique Inolvidable Es el nombre de New Jersey Muriel Ramírez Para Poncho Besear que quiere las mañanitas Ahora que siento te complacemos Las estamos buscando Para Félix Solís Y se venga los saludos para Carlos López Toda la familia López Mi buen amigo Carlos López Descubrí que un amor verdadero se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Como dice Como dice